Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, respecto a la causa Salazar, es una causa que ha tenido una connotación sucede porque llegó a conocimiento, creo que ya en otras oportunidades lo he explicado, en el caso mío yo más o menos lo que puedo tener, una idea es de lo que me informan las partes, porque como lo saben yo no estoy a cargo de la investigación, eso se encarga del Ministerio Público Fiscal. Lo que ha pasado días atrás es que se había dispuesto una prisión preventiva de las personas que están imputadas, una resolución de la Cámara donde lo que dijo es como, para que se me entienda, que el hecho no estaba bien descrito y eso generó que la Fiscalía reformule el hecho y dado los días que han pasado, el tiempo y ciertas cuestiones que han beneficiado a las personas que están imputadas, de la prisión preventiva se hizo una rotación hacia lo que es el arresto domiciliario con los controles y toda la adecuación que corresponde en este caso, no solo para proteger a la víctima y a sus familiares testigos, sino también para que estas personas no se fuguen o no se escapen de su domicilio, por eso es que están los controles, al torero de la policía, informe constantemente. Esto es lo que ha pasado. Y bueno, se han pedido algunas medidas desde la Fiscalía, que bueno, por ejemplo, esto no veo mucho, no puedo referenciar, que este juzgado ha analizado y en algunos casos ha hecho lugar y creo que hay un avance muy significativo de la causa. Días pasados estuvo un familiar de la persona fallecida, donde por una cuestión de una audiencia que tenía él, preguntó delante de uno de los defensores de la Fiscalía y este juzgado le hizo saber lo que correspondía de la causa y bueno, lo otro que se acerque concretamente a la Fiscalía. ¿Es una causa compleja la causa Sarazar? A ver, es una causa compleja en el sentido de que hay un caudal de testigos, por lo que tuve en una de las audiencias que hizo saber la Fiscalía, sobre todo porque las defensas están trabajando respecto a proveer de información. No nos olvidemos que la defensa tiene facultad de hacer su propio leado, para que la gente entienda lo que hace la fiscal y la querella, que serían los familiares, o sea, en este caso, familiares o la víctima, para que me entiendan, tiene que ser público, o sea, la defensa lo puede ver todo. En el caso de la defensa, la defensa es secreta. ¿Qué quiere decir? Cita a sus testigos, a su propio, por ejemplo, un estudio jurídico, o en el caso, uno de los imputados está defendido por el doctor Piqué, que es el defensor oficial, entonces, tienen facultades que lo produzcan en forma secreta. Me pueden pedir a mí algo, por ejemplo, si alguien no quiere hacer una actividad o hay que hacer algo, lo puedo utilizar. En el caso, por ejemplo, lo que han manifestado las defensas en una de las audiencias de la fiscalía es que esta vez le han pedido a la fiscalía que haga esa evidencia, o sea, no es que la tome solo el defensor del imputado, sino que también lo haga conjuntamente la fiscalía. Entonces, eso ha generado que haya una cantidad de testigos, pero creo que es una causa que ha tenido su avance, por lo menos, reitero, de la última audiencia que tuve, donde la fiscalía explayó los testigos que había recibido, la cantidad, creo que ha tenido un avance bastante interesante, y es una causa que se va a develar en el debate oral y público. Yo creo que ahí va a ser una causa donde se va a poder ver con mayor, no se olvide, para que la gente entienda, yo como juez no puedo traer a la gente para que me comente lo que pasó, yo me guío por lo que me van diciendo las partes. Entonces, yo creo que es una causa compleja en el sentido de lo que sucedió, de cómo sucedieron los hechos, una persona fallecida y otra que estuvo lesionada, y creo que su vida corrió peligro, pero que en sí viene rápida, creo que se me entienda rápida, viene con los parámetros normales, estamos hablando de un hecho que tiene una pena muy elevada, por lo cual, en sí es compleja, dado justamente esta cantidad de testigos, y la defensa que han tenido, lo que le decimos todo, una actividad proactiva, o sea, le han dado herramienta a la defensa para hacer, a la fiscalía para hacer. ¿En qué instancia está la causa? En estos momentos todavía estamos en lo que es la etapa preparatoria del juicio, lo que se le dice IPP, investigación penal preparatoria, que es lo que se hace, se prepara para la etapa intermedia, que todavía no se llegó, que esa es una etapa especial, que es donde la fiscalía entiende que terminó de investigar, no nos olvidemos que la fiscalía, para que la sociedad entienda, no está obligada a investigar todo, tiene ciertas cuestiones, está obligada para investigar, otras no, cuando cree que terminó la causa de investigar, lo que le hace saber al juez es, a través de un escrito, pide elevar la causa a juicio, y tiene que acompañar un escrito donde esté todo lo que considere importante hacer en el juicio. De ahí inicia lo que se le llama la etapa intermedia, que es la etapa intermedia donde se le dice a los defensores, a si está la querella, por ejemplo, un actor civil, para que me entienda, el actor civil es el que reclama daño y prejuicio, en este caso todavía no hay, pero, póngale que hay donde se corre traslado, que eso lleva su tiempo, porque las partes tienen que leer la elevación, ver si está completa, si van a pedir, y luego de eso se hace la audiencia de elevación. Todavía la etapa intermedia no ha llegado, pero no nos olvidemos que debemos llevar treinta y pico días de este hecho lamentable, la muerte de esta persona, por lo cual, poniéndolo a pensar, como dijo, teniendo varios imputados, y como le dije, una actividad fuerte en la defensa, creo que viene en un buen paso para lo que es no solo los imputados, sino también para la víctima, la familia de la víctima, y sobre todo para la sociedad que es la que está más interesada de saber qué es lo que pasó ese día. que es lo que pasó ese día. Gracias.